en este tutorial veremos cómo configurar el sara radio y boot para emitir nuestra radio el primer paso sería descargar los dos programas necesarios tanto el boot como el sara radio ya teniendo descargado podemos cargar nuestra música el el sara radio y alistar las listas de emisión en configuración del boot nos vamos a dirigir a la pestaña de audio y ahí vamos a seleccionar la tarjeta misma que seleccionamos en el sara radio sólo en este caso no saldrá la de entrada de audio y ahí mismo ya no saldrá las barras de audio marcando la música proveniente del sara radio en dado caso que no se vea marcar las barras el boot puede ser inconveniente de tarjeta de audio en ese caso tendría usar una tarjeta virtual como el voice meter y hacer la configuración de la misma en sara radio y boot ya recibiendo la música podemos configurar los datos de nuestra radio en la pestaña de stream y ya poder darle emitir al boot y ya tendríamos esperamos que este tutorial haya sido de ayuda que no se vea la música y 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